Muy buenas noches, en este programa estamos realizando desde el lunes pasado entrevistas con dirigentes nacionales para que ellos analicen el primer año de gobierno del presidente Petro. Muchos trascendentales hechos ocurridos hoy vienen a ser parte de la elección de Gustavo Petro como presidente de la república. La más grave es la acusación hecha por su propio hijo Nicolás Petro, en el sentido de que la campaña de su padre, presidente de la república, fue alimentada con recursos del narcotráfico. Ante esta declaración, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, divulgó esta noche el siguiente trino. Con estas declaraciones del hijo de Gustavo Petro ante la justicia, el presidente debe renunciar a su dignidad. No es legítimo su ejercicio del poder. Nuestro invitado esta noche es el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y a quien le presentamos excusas primero por no arrancar con el tema del balance que lo vamos a hacer, sino con este hecho que acaba de ocurrir. ¿Usted qué opina? Pues ya, mi primero gracias por la invitación, por supuesto. Yo le diría que sin duda alguna se trata de un evento o de un hecho preocupante, muy preocupante. Yo creo que toda la sociedad queda en este momento, digamos, muy atento a tratar de ver qué sucede con ese hecho en particular. Ese hecho, yo diría que despierta, digamos, la necesidad de que el cauce institucional sea más fuerte que nunca hoy en día, que efectivamente la justicia pueda hacer un análisis sereno de la misma. Pero también yo diría que todos los ciudadanos, yo diría que los políticos, diría que por supuesto nosotros como líderes de algunos grupos y demás y medios de comunicación, ojalá pudieran, digamos, o pudiéramos todos hacer un análisis sereno de lo que sucede, entendiendo la gravedad y esperando realmente a que la justicia se termine de pronuncia, porque por ahora lo que tenemos, y no quiero minimizarlo, es la declaración de una persona que no es una persona cualquiera, usted bien lo dice, es el hijo del presidente, por lo cual, digamos, sin duda alguna, pues todo el país entra, digamos, en un estado de alta zozobra o de alta inquietud, el cual no podemos negar. Pero el país tiene muchas otras cosas que tenemos que atender y tenemos una gran cantidad de obligaciones y responsabilidades que no podemos abandonar y tenemos que hacerlo con serenidad, quizá con más pies de plomo que nunca, en el sentido de que tenemos que pisar muy firme, saber que no cometemos errores, saber que no caemos en estados histéricos, que sería un gran error desde el punto de vista de la sociedad. Tenemos que tratar de atender nuestros temas. Sigue habiendo personas en condición de pobreza, sigue habiendo necesidades desde el punto de vista económico, sigue habiendo necesidades desde el punto de vista de la rama judicial o la legislativa y el país tiene que seguir operando, sin olvidarnos de este hecho, que es un hecho sin duda alguna, pues yo diría que por decirlo menos, grave. Pero a ver, doctor Ross, primero, a ver, que son dos cosas diferentes. Primero, se ha denunciado por parte del hijo del presidente que en su campaña se violaron los topes, lo que debe investigar el Consejo Nacional Electoral. Sí, sí, parece que sí. Pero también se ha denunciado por parte del hijo del presidente que hubo ingresos del narcotráfico. ¿Quién debe investigarlo? Bueno, usted sabe, yo no soy abogado. No, no. Soy economista y digamos que en las averiguaciones que he hecho y lo que yo entiendo, digamos, dé mi entender. Pero como ha habido casos en que un presidente fue acusado de detener una campaña financiada por el narcotráfico. Claro, la ley electoral en todo caso en Colombia ha cambiado y cosas que antes no eran penales hoy sí son penales. Entonces yo creo que va a haber seguramente, y yo le repito, y perdón porque no soy abogado, pero seguramente va a haber investigaciones desde el punto de vista de la elección misma y también investigaciones desde el punto de vista de los temas penales. Y entonces hay que ver a quién hay que investigar en lo penal. Ahí debe intervenir la fiscalía que fue ante la cual se hizo por parte del hijo del presidente esa denuncia. Bueno, es que el fiscal realmente es la persona que tiene competencia para investigar al hijo, pues a cualquier ciudadano. En el caso del presidente, pues si habrá que ver, y yo no quiero decirlo ahorita, pues no es el fiscal. Usted sabe, la comisión de acusación... Pero usted decía, doctor Bruce, al comienzo de esta entrevista, que le parecía que el país no debía interesarse tanto, tanto en este tema. No, lo que no podemos hacer es olvidar las responsabilidades que tenemos, las otras responsabilidades. Este es un tema de alto interés. Yo no creo que nosotros podemos no interesarnos en él. Tenemos que hacerlo de verdad a verdad. Lo tenemos que atender con gran interés, con gran seriedad. Pero... Pero tenemos que seguir atendiendo el resto de cosas que tenemos en el país, Yamit. Eso es lo que yo digo. Y seguramente el resto de cosas, algunas se van a ver afectadas por la incertidumbre, o algunas se van a ver afectadas por las zozobras. Siempre sucede. Por supuesto, lo político. Y este es un hecho que no solamente, digamos, tendría que ver con investigaciones y demás, sino que afecta al ambiente político. Afecta a muchísimas de las actividades económicas. Pero, digamos, más allá de eso, nosotros tenemos que seguir con las responsabilidades. Es el momento de la institucionalidad, Yamit. Si yo pudiera hacer un resumen corto, digamos, de cómo lo veo ahorita, es el momento de las instituciones. Es el momento de la institucionalidad. Es el momento de atender a las leyes, de atender a la justicia, de atender la Constitución y actuar dentro de esos causas. En general, las instituciones, las leyes, están creadas justamente para los momentos en los cuales los seres humanos tienen, digamos, situaciones complejas. Este es el momento de la institucionalidad. Pero mire, doctor Luz, usted es representante de la institucionalidad. ¿Por qué lo digo? De parte, sí. Claro, por supuesto. Sí, sí. Por esa razón, por ser usted representante de un sector importantísimo de la institucionalidad como una empresa privada. Sí. Como es el sistema capitalista de la nación. Por eso le pregunto. El sistema empresarial. ¿Usted no ve en riesgo, hasta cierto punto, la institucionalidad de la nación con esta anuncia que ha hecho el hijo del presidente? Bueno, pues todos tenemos que dedicarnos a defender la institucionalidad y hacerla funcionar. Los medios de comunicación tienen un papel importantísimo, por supuesto. Nosotros lo asumo también, digamos, el papel que tenemos nosotros. Entonces, lo que yo quiero decir es que el caso es un caso grave, pero la Colombia tiene una estructura institucional que le permite lidiar con este tipo de problemas, por graves que sean. Lo tenemos. Y tenemos que concentrarnos en ello. Es el momento de activar de verdad a verdad el momento de decir estamos en acuartelamiento institucional. Le diría yo. Este es el momento en el cual Colombia tiene que fortalecer sus instituciones y actuar. Y además, yo en todo caso no quisiera defender a nadie, pero en Colombia en todo caso hay procesos que hay que cumplir. Hasta ahora tenemos, pues, por ahora unas declaraciones y tenemos que ver todo, digamos, alrededor del proceso. Y ojalá, digamos, eso no existiera y ojalá no se diera y ojalá no fuera verdad para no meternos en un problema más grande. Es decir, doctor, lo primero con lo que usted no está de acuerdo es con la propuesta de la doctora María Fernanda Cabal en el sentido de que el presidente renuncie a su dignidad. Sí, yo creo que tenemos que actuar dentro de la institucionalidad y la institucionalidad en este momento seguramente lo que diría es que tenemos que hacer la investigación bien. Bueno, no tenemos, yo no investigo, pero la sociedad como tal tiene que hacer la investigación bien hecha y tienen que aclararse los hechos y tienen que actuar las instituciones. Yo sí creo que tenemos que concentrarnos en eso y tenemos que hacerlo bien. Porque es que si, repito, para los momentos complejos que tenemos las instituciones, normalmente las relaciones normales, las relaciones no requieren, digamos, de tener que acudir a los reglamentos y a las leyes y a la Constitución. Pero en los momentos complejos sí. Y está todo escrito y están las leyes y están los jueces. Y yo creo que tenemos que en este momento confiar más que nunca en ellos, apoyarlos y saber que Colombia no es, digamos, una persona. Que Colombia no son dos personas, que Colombia somos 50 millones de personas que tenemos unas reglas y que tenemos que seguir actuando. Además, tenemos muchos problemas, tenemos muchísimos retos y tenemos cosas de las cuales podemos hablar, si usted quiera ahora, sobre las cuales trabajar que no podemos abandonar, por grave que sea este caso. Sí. Entonces, doctor Luz, resumiendo este tema, primero, acuartelamiento. Acuartelamiento institucional. Eso llama usted cabeza fría, realidad, investigación, jueces, fiscales, instituciones y no tomar decisiones con cabeza caliente. Exactamente. No solamente no tomar decisiones con cabeza caliente, sino no generar estados de histeria social que no nos permitan operar. Bueno. Porque eso sería muy malo para todo el mundo. No, pues imagínese. Sí, señor. Primer año del gobierno de Gustavo Petro como presidente de la República. Balance, ¿cómo le ha ido en estos primeros 365 días? Bruce McMaster, presidente del Ante. ¿Qué piensa la empresa privada, doctor Bruce? ¿Cómo le ha ido al presidente en este primer año de gobierno? Sí, Yamir. Claro, la pregunta es una pregunta muy general que en donde uno, por supuesto, debería tratar como de separarlo por temas. Y yo diría que hay temas en los cuales las cosas han ido mejor que en otras. Y diría también que en general lo que hemos tenido es un año complejo. ¿Cómo se llama? Un año de muchos debates, de muchísimas discusiones políticas. Un año en el cual también han dejado de pasar algunas cosas que hubieran podido pasar. Usted sabe, en el primer semestre sale la reforma tributaria. ¿A León? Salió bien. Pues digo, salió bien. Yo tenía mis observaciones, pero salió el trámite. Pues salió bien. Y luego este año, digamos, ya el año 2023 ha sido un año mucho más complejo en el tema de lo legislativo. ¿El Comunicado del Gobierno? ¿Bien o mal? Yo creo que le ha ido regular, Yamir. ¿Regular? Sí, yo creo que le ha ido regular. ¿En qué bien, en qué mal y en qué regula? Sí, sí. ¿Bien, en? Pues yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo, digamos, alrededor de tratar de plantear lo que ellos han llamado paz total, que en realidad yo creo que es un esfuerzo por tratar de acabar con la violencia. Ese esfuerzo no lo podemos abandonar. Y yo creo que en eso, yo comparto, digamos, la idea de que tenemos que hacer un esfuerzo grande por eliminar las violencias, inclusive históricas, que ha tenido nuestro país. ¿Estoyendo el narcotráfico? Claro, entonces yo le diría que... ¿Sí? Yo no creo que el gobierno ha hecho mucho el narcotráfico, pero déjeme y le hablo de las cosas que yo creo que más o menos han dado y de las que no. La paz total. Primero, con el ELN o con el ELN y el narcotráfico, mejor dicho, solo con la subversión o también con el narcotráfico. No, con el narcotráfico yo no siento que haya hecho mucho, pero hay que hacerlo. ¿Con el narcotráfico? Pues yo creo que con el narcotráfico hay que buscar acabar las violencias derivadas del narcotráfico. Sí, yo no le dije que hay que negociar, que me imagino que es hacia donde va su cara de sorpresa. No, yo le dije que hay que acabar las violencias en Colombia y ese esfuerzo tenemos que hacerlo. Así allá hay que avanzar. Sí, y a mí me parece que esa declaración del presidente alrededor de acabar las violencias es una buena forma de expresar, digamos, realmente la realidad de nuestras vidas, que ha sido muy dolorosa. Bueno, digamos, eso sí al futuro, pero en el año que pasó, ¿están bien las negociaciones de paz con el ELN? Yo creo que están muy crudas, pero creo que es una buena noticia que el ELN haya decidido negociar. Yo creo que hay que estructurarlas bien. Tengo dudas sobre las formas como se han estructurado. Tengo dudas sobre si vamos a llegar, o el país va a llegar, digamos, a la solución pronto. Yo, inclusive, he decidido en la medida de lo posible, pues, observarlas con el mejor ánimo posible, digamos, en términos de que es una búsqueda de la reducción de las violencias y eliminación de las violencias. Yo creo que tenemos la obligación de hacerlo. Pero yo no estoy seguro, y solo para rematar, digamos, sobre el ELN, pero yo no estoy seguro que ese proceso como está hoy en día sea un proceso que vaya a terminar obligatoriamente bien. Esa es una seguridad que yo no tengo. Pero bueno, miren, el primer año de gobierno del presidente Petro, ¿cómo le fue a la industria que usted representa? Fue un año, digamos, agridulce, porque veníamos de un año 2022, el gobierno Petro arrancó en el año 2022, durante el cual tuvimos, en todo caso, todavía un año en el cual la industria creció, la economía creció el 7.5%, y ese año terminó de ser un año bueno, después de que veníamos de la recuperación de la pandemia. Habíamos previsto, ya los cálculos decían que si no pasaba nada extraordinario, este año en términos de crecimiento iba a ser muy, muy pobre, muy discreto, diría yo. El año 1. Exactamente, eso fue lo que dijimos, y eso es lo que está pasando. De manera que yo le diría que esa es una mala noticia, porque sin duda alguna, nosotros tenemos que hacer unos esfuerzos mayores alrededor de tratar de tener una mayor actividad. Mala noticia, pero previsto. Claro, pero cuando uno tiene una mala noticia prevista, lo que debe hacer es actuar para tratar de que la mala noticia... Prevenir, claro. Para prevenir y para lograr que no se cumpla la profecía. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay muchas cosas que se hubieran podido hacer que no se han hecho. Y si quiere le hago un listado de algunas cosas que se hubieran podido hacer. Yo creo que nosotros se hubiéramos podido tener una política alrededor de la infraestructura mucho más activa. El estado actual de la infraestructura en Colombia o de los nuevos proyectos de infraestructura realmente presenta un letargo muy, muy importante. No ha habido proyectos nuevos. En infraestructura. En infraestructura. Y la infraestructura es una de las grandes herramientas que tienen los gobiernos para el momento en el cual se prevé que hay una caída económica. Otro caso. En Colombia, el sector construcción depende mucho del gobierno. Realmente es un sector en el cual lo que haga el gobierno, especialmente en el tema de vivienda de interés social, especialmente en las viviendas de interés prioritario, lo que haga el gobierno determina prácticamente todo lo que sucede en el sector. ¿Y esa política? Lo que haga el gobierno en materia de inversión en infraestructura. No, estoy hablando ya de construcción y entonces le estaba diciendo que en construcción lo que haga el gobierno en términos de políticas del sector vivienda. Entonces, la política del sector vivienda, pues digamos, hemos perdido muchos meses, se han perdido muchos trabajos. ¿Va mal en vivienda? Vamos muy mal en vivienda y además le diría, es un resultado que adicionalmente se ha reflejado, digamos, en las familias. Se estima que cerca de 105 mil personas han perdido empleo por el que el sector vivienda no ha actuado. Pero miren, doctor Luz, observe, el empleo bajó por primera vez de los dos dígitos. Claro, hay una muy buena cantidad de otros sectores que están haciendo cosas. Claro, eso sí, pero... Pero mi pregunta concreta es, ¿en qué le ha ido mal a la industria? A la industria. Pero es que el sector vivienda, Yamit, y entonces ahí para allá, eso le iba a contestar. Yo entiendo su impaciencia, pero el sector vivienda jala 32 sectores de la industria. Entonces, el sector del cemento, entonces, efectivamente depende de eso, el sector de las cerámicas, el sector de las luminarias, el sector de las ventanas, el sector de los techos, el sector de la construcción. Claro, en los encadenamientos en construcción son 32 sectores de la industria. ¿Y eso va mal? A esos sectores le ha ido muy mal. En el tema del acero hemos tenido una caída importante en términos de la demanda. Afortunadamente parece que el gobierno, digamos, ha entendido la situación y está tratando de solucionar algo que todavía no ha solucionado, que es el tema de unos subsidios para viviendas, que son subsidios para las personas que necesitan las viviendas de interés social, que deberían, de alguna forma, digamos, revertir esa tendencia. Le digo yo. En importaciones, importaciones, ¿cómo le fue al país en el año que... El dato que tenemos hasta ahora de corrido este año, el último dato que tenemos hasta mayo, es una caída, digamos, importante en las dos, en importaciones y en exportaciones. Es cierto que tenemos un déficit fiscal, y aquí tengo el dato, que a mayo es de 4.670 millones de dólares. Déficit comercial. Sí, perdón, gracias por la corrección. Un déficit comercial de 4.670 millones de dólares. ¿Qué significan? O que de alguna forma vienen también de una caída en exportaciones, Yamil, del 13.6%, exportaciones industriales del 6.9% y de importaciones, afortunadamente, digamos, en términos para efectos de esta variable en particular, del 16.6%. ¿Bajando o subiendo? Si no hubieran bajado, el déficit sería significativamente mayor. Ahora, eso es una muestra de que también estamos demandando menos, seguramente estamos produciendo menos y seguramente estamos consumiendo menos. Pero entonces, mire, doctor, eso es el tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos importando menos o consumiendo menos? Estamos importando menos porque estamos consumiendo menos y estamos produciendo menos, las dos cosas. Entonces, ha caído en materias primas, digamos, que es lo que utilizamos para las producciones y ha caído también, Yamil, en productos importados que consumimos. El caso, por ejemplo, del sector automotriz es uno de esos casos, digamos, que venimos registrando todos los meses caídas permanentes, pero también ha pasado con el sector de electrodomésticos, con el sector de confecciones, ha pasado con una gran cantidad de sectores. Bueno, digamos que de alguna forma también es el resultado, diría yo, de las medidas de tratar de controlar la inflación. La tasa de interés subió para poder bajar el poder adquisitivo de los hogares y efectivamente esa baja en el poder adquisitivo nos ha bajado el consumo. En el sector industrial petrolero, ¿cómo nos ha afuera en este primer año de gobierno del presidente Petro? Se refiere a refinación, me imagino, entonces. Sí, señor. Sí, no, este año nosotros en petróleo, digamos, tenemos una característica que la tiene a final todo el mundo. Se precificaron un poco. Claro, exactamente. Y además dependemos muchísimo del precio internacional. Digamos que allí el efecto grande es el precio internacional. Y fíjese usted que si bien, digamos, ha habido efectos en precio, también tuvimos una tasa de cambio alta que por supuesto beneficia a los productores o a los que exportan. Entonces, digamos que ahí tú hemos tenido un año que ha estado, digamos, compensado y yo diría que el balance es más o menos el mismo que traíamos. La preocupación grande en el sector petrolero, por supuesto, es el tema de inversiones. Es cuáles son las perspectivas de inversiones, vamos a seguir o no vamos a seguir explorando la discusión eterna que ya hemos tenido durante este año, que yo diría que es uno de los grandes, digamos, hechos que hay que resaltar en términos de generación de incertidumbre. Pero observe, doctor Luz, que el presidente Petro corrigió o explicó un poco su posición inicial cuando él aclaró que la despetrolización y la descarbonización del país no iba a ser de hoy a mañana, sino en un lapso de 15 años. Sí, eso fue muy bueno. Y fíjese usted que, porque nosotros veníamos de una situación compleja, que fue la situación en la cual, digamos, de alguna forma, o que se generó en el momento en el cual, por ejemplo, la anterior ministra de Minas dijo, Colombia va a suspender la exploración de petróleo. ¿Se acuerda usted? Sí. Alguna vez, creo que por un lapso, dijo la explotación también, pero bueno, la exploración petrolera. A la industria le fue bien el petrolero o malo. No, no. Siempre le fue bien o malo. Eso está, eso, allá hay un balance. Esa situación le digo que está más o menos balanceada. Donde hemos tenido ese problema, repito, es en el tema de las expectativas derivadas de los anuncios de que no iba a haber exploración. Pero usted diría, ¿le fue bien o mal a la...? No, es que yo creo que el balance nos pone más o menos en la misma situación. No fue extraordinariamente bueno ni malo. Ok. Lo que sí tuvimos fue algunas cosas como los hallazgos nuevos que fueron anunciados por Ecopetrol, que eso es una muy buena noticia, por supuesto. Y también es el reconocimiento de que es bueno tener hidrocarburos si son bien utilizados y que para un país como Colombia la fuente de ingresos que implica los hidrocarburos es muy valiosa. ¿Y a la industria del carbono, a la industria carbonífera? Bueno, esa es una industria que depende también expresamente de los precios internacionales. ¿Le fue bien? Los precios vinieron bajando fuertemente, digamos, han bajado... ¿Pero a la producción nuestra le fue bien? Es que la producción, sí, la producción es más o menos la misma, pero le quiero decir dos cosas. Esa es una industria que ha tenido también gran incertidumbre, Yamit. Y uno cuando habla, usted me pregunta que si le fue bien o le fue mal, esa parece una pregunta muy puntual, pero yo le diría que una empresa, una industria en particular, tiene que mirar la fotografía de hoy en día, pero tiene que ver también cuál es la película que esperamos que vamos a tener a lo largo de los próximos años. Entonces, en esas dos industrias y en la minera en general, hemos tenido, digamos, unas expectativas muy complejas y una incertidumbre muy alta derivada de los anuncios que hubo de suspender las exploraciones. Ahora, por ejemplo, tenemos una nueva amenaza y es un decreto que está en este momento para discusión que habla de la posibilidad de otorgarle al Ministerio de Minas una competencia especial para simplemente congelar la actividad petrolera o minera en áreas que el Ministerio crea que eventualmente debe congelar o en las cuales el Ministerio crea que puede suspender. Dice que temporalmente, pero no dice cuánto tiempo es temporalmente. Esa, por ejemplo, pudiera ser una fuente de inmensa inestabilidad si llegara a materializarse. Nosotros estamos enviando observaciones en este momento al Ministerio porque creemos que... ¿En qué sentido? El sentido de que esa competencia no es una competencia del Ministerio, primero, y segundo, en que eso genera una inmensa incertidumbre porque pudiera ser que hubiera, inclusive, algunas de las operaciones actuales que no pudieran renovar concesiones o que no pudieran renovar licencias y eso, en realidad, termina generando un efecto muy grande sobre la inversión en Colombia. Usted diría, como remate de este balance, doctor Bruce, que al gobierno, como usted también acaba de decirlo, pues no es que le haya tenido ni bien ni mal, sino que ha dejado una serie de incertidumbre muy grande. No, no, yo creo que efectivamente ha generado incertidumbres, pero lo que yo le decía, yo creo que al gobierno le ha ido regular. Lo que pasa es que se nos fue la primera parte del programa todo en el tema del día, pero yo hubiera podido hacerle mucha más, hubiéramos podido profundizar muchos otros temas en los cuales nosotros tenemos algunas preocupaciones. Ni todo ha sido humano, ni todo ha sido bueno. Bueno, eso siempre pasa, pero yo diría que el balance sí es definitivamente un balance que no ha sido satisfactorio y que nos genera mucha incertidumbre hoy día. Mire, doctor Bruce, el gobierno del presidente Petro ha sido el primer gobierno de izquierda que la República de Colombia ha tenido en toda su historia. Ha sido un buen ensayo este primer año de lo que debe ser un gobierno de izquierda. Sí ha habido un gobierno de izquierda. ¿Ustedes en la industria han sentido un gobierno de izquierda? Yo le diría, Yamit, que más que un gobierno de izquierda, porque al final defina mi izquierda o derecha, yo le diría que la gente de izquierda, la gente que tiene un énfasis muy grande en lo social, y derecha de pronto es una gente que tiene mucho más énfasis probablemente en la economía de mercado. Y uno no puede estar en desacuerdo con ninguna de las dos cosas, con ninguna de ellas. Lo que hemos tenido es un componente ideológico muy fuerte que no nos ha permitido actuar y no nos ha permitido sacar adelante muchas cosas. Entonces, vea, le voy a poner el ejemplo de las reformas. No, pero miren, el tiempo de hoy se los ha costado, doctor Bruce. Estos ejemplos que usted me va a dar sobre lo que se debe hacer, lo que se puede hacer, lo que falta hacer, lo hacemos, lo grabamos ya para transmitir mañana, ¿me parece? Perfecto, Yamit, por supuesto, mil gracias. Ustedes muy queridos. Entonces, los espero mañana con el señor presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, y la segunda parte de este programa, el balance del primer año de gobierno de Gustavo Petro. Los invito ahora a que sigan aquí, en Noticentro 1. Sede.